Hola amigos, bienvenidos a I am Buenchon. Como siempre, mi nombre es Rafael González, me encuentro con Guillermo Arias. Este video lo estamos haciendo a petición de algunos de nuestros suscriptores, debo decir, perdónenme, de aquellas personas que nos siguen. Y nos han pedido o solicitado que hiciéramos un video relacionado a la serie de Entrenasolo. O sea, que ellos saben, obviamente, en todo este tiempo de la pandemia, una de las cosas que más hemos podido hacer es entrenar solo, o al menos, ¿verdad?, utilizar mecanismos donde podamos, obviamente, trabajar nuestro Kung Fu, nuestros atributos, etcétera, etcétera. Todo el mundo está en esta, entrenadores personales, maestres de artes marciales, pero obviamente, tengo entendido, ¿verdad?, según la solicitud que nos hicieron, es que para poder, obviamente, trabajar esos ejercicios de coordinación, que para algunos de ustedes se les hizo más fácil, para otros no, pues nos solicitaron un poquito de lo que se llama contexto. O sea, querían entender más o menos cuál sería la aplicación de esos movimientos, porque tal vez a través de entender un poco la aplicación, pues entendemos que se le hace o se le pudiese hacer más fácil el que pudieran, entonces, ejecutar la secuencia. Bien, pues entonces, la manera en cómo vamos a comenzar el ejercicio en los videos de Entrenasolo, utilizábamos solamente tres técnicas. Estábamos utilizando lo que es el Pak Sao, o la mano de Azote, estábamos utilizando lo que era el Tan Sao, ¿ok?, o la mano que dispersa, y estábamos utilizando lo que es el Gan Sao, o la mano de cuchilla, cuchillo, de guillotina, cualquier descripción que usted quiera ponerle. Obviamente, cuando estábamos trabajando en los videos de Entrenasolo, los ejercicios eran relativamente, digamos, diferentes. Entiendo yo que si bien usamos nuestra memoria, hacíamos dos packs justamente en el centro, luego la mano que estaba al frente cambiaba a Tan Sao, luego la otra se metía por abajo, cambiaba a Tan Sao, y luego esa mano cambiaba a Gan Sao, y luego a Gan Sao. Es decir, la mano que siempre estaba como que al frente era la que iba cambiando a la próxima técnica. Obviamente, ya cuando vamos a trabajar un poquito de aplicaciones, pues una de las cosas que Wing Chun casi siempre, por no decir siempre, busca hacer es atacar. Uno de los principios que hace Wing Chun es buscar siempre la línea de menor resistencia posible, por donde podamos todo el tiempo avanzar. Y avanzar puede implicar golpear, cómo cerrar la brecha o las distancias de combate hasta que nuestro oponente sea inmovilizado. En el video uno trabajábamos obviamente las manos solamente sin ataques para efectos de coordinación. Ya en el video dos, o viceversa, tengo entendido, estábamos trabajando ya lo que eran las técnicas de defensa junto con los golpes. Bien, así que en eso nos vamos a concentrar hoy, que es crear la simultaneidad de estas técnicas junto con los golpes. Y obviamente en este caso van a haber ciertas variaciones, porque en los videos anteriores las técnicas todo el tiempo iban hacia el frente. Aquí las técnicas van a cambiar un poco de ángulo, para que obviamente pues haga un poco de sentido práctico. Y en este sentido, pues lo que va a estar pasando es que Guillermo va a estar lanzando obviamente un golpe directamente en el centro. Como bien saben, esto para efectos de ejercicio estamos en la posición neutral. Guillermo está utilizando sus puños en cadena. Ciertamente, Guillermo pudiese asumir una posición de peleador cualquiera, obviamente. Y sabemos que Guillermo entonces estaría lanzando un puño a la nariz, puede ser vertical, lo cual dudo mucho. O un boxeador, una persona callejera cualquiera, lo lanzaría de esta manera. Pero ese no es el punto de este ejercicio. El punto es simplemente que viene un ataque por el mismo centro. Y para crear obviamente la continuidad, pues simplemente nos quedamos estáticos un poco para que podamos repetir la secuencia. Así que lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a defender primero con Paxao o la mano de Azote. Guillermo va a lanzar un golpe. Y en este caso, según la mano, controla el centro. La otra mano mía que está libre va a contraatacar hacia el frente. ¿Ok? Viene con el golpe y lanzamos aquí. Una vez esto pase, Guillermo va a lanzar otro golpe. Y esta misma mano que es la que está pegando va a utilizar o se va a convertir. Vamos acá nuevamente. Esta es la que está defendiendo y esta es la que está atacando. La que está atacando se va a convertir en la defensa en este caso. Y luego vamos a lanzar nuevamente otro golpe. Esto lo podemos nuevamente. Sea humilde. Hay que ser humilde. Si se le hace complicado hacerlo todo de golpe, sepárenlo. La parte 1 va a hacer que usted pueda hacer esto. El Paxao y el golpe consecutivamente. Un poco más lento para nuestros televidentes aquí. Muy bien. Lento. ¿Ok? Así que obviamente en el ejercicio, en la parte A o parte 1, pues lo que va a hacer es defender y golpear. La mano pasa por encima y pega. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Así que en el ejercicio vamos a estar utilizando solamente dos ataques. Es decir, uno y dos. Hasta aquí. ¿Ok? Luego que hacemos esto dos veces, se dan cuenta que nuevamente habíamos hablado que el golpe se convierte en defensa. ¿Ok? Pues en este caso, este golpe, Guillermo va a lanzar un gancho o un barrecampo acá. Y en este caso, el Tansao particularmente se va a virar nuevamente y va a tomar control del área de la muñeca. Y la mano que está libre va a proyectar un golpe hacia la cara o hacia el pecho, como usted guste. ¿Ok? Así que si venimos con uno, dos, vamos entonces a defender y vamos entonces... Noten que mi Tansao está abriendo hacia acá, pero mi línea central está enfocada en mi oponente. ¿Ok? Una de las cosas que queremos hacer es cuando giramos, nuevamente, es no hacer esto. Y no darle toda nuestra atención a la mano, porque la mano nuevamente es, igual que la enfermedad, es un síntoma. La causa es, obviamente, mi contrincante. ¿Ok? Así que yo quiero hacer uno, dos, tres. ¿Ok? Y cuando Guillermo venga desde aquí, nos vas a lanzar otro gancho acá ahora, voy a girar al otro lado y luego voy a pegar acá. Mira, nuevamente, un ejercicio de coordinación basado en dos movimientos ahí. Paxao, paxao. Uno, dos. Y ahora Tansao. Y el golpe. Tansao y el golpe. ¿Ok? Nuevamente, si usted tiene que segmentarlo, puede trabajar la parte B o la parte 2, que son los ganchos. Y hacer simplemente uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Hasta que no le pase esto. Que es algo bien normal. Siempre que decíamos esto a nuestros estudiantes, llega un punto donde bloquean con el puño cerrado y golpean con la mano abierta, porque obviamente la mente se confunde. Así que usted lo que quiere hacer es simplemente trabajar estas defensas. Un poco más lento, Guillermo, para la gente. ¿Ok? Perfecto. Se van a dar cuenta que, y esto es mi opinión, yo no estoy diciendo que, ¿verdad? Que necesariamente tal vez, tal vez hay un punto de vista que yo no estoy viendo. Es posible. Me pueden dejar sus comentarios. Muchas personas insisten en que el tanza o cuando vienen los ganchos, obviamente, deben ir al área del antebrazo. Yo, como trato siempre de pensar, es lo peor. Obviamente, pues, a mí me preocupa mucho que cuando yo voy a utilizar un tanza o tomar el control aquí, porque si esto fuese el caso, obviamente, nuevamente, y esto lo hablamos en el video anterior, si esta mano tuviese un cuchillo y hay una articulación aquí en la coyuntura, usted se expone. Por eso es que se dan cuenta que yo, cuando defiendo, busco tomar contacto en la muñeca, porque si aquí hay varias pulgadas de acero, algo que pueda, ¿verdad? Este, hacerme daño, pues, eventualmente, desde aquí, como bien hicimos en el video anterior, yo puedo tomar control y tal vez girar y controlar a la persona sin necesariamente arriesgarme a que esto me vaya a golpear un cuchillazo en la yugular, etcétera, etcétera. Bien, así que la parte 1 sería 1, 2. Una vez hemos hecho esto, la mano que está en golpe es la que se convierte en defensa y esta es la que golpea la mano que comienza golpeando, que termina golpeando, debo decir, se convierte en defensa, giramos y nuevamente vamos hacia acá, ¿ok? Y ahora, la parte C o parte 3, última sección, va a ser Guillermo entonces ahora lanzando un golpe al área de las costillas, que nuevamente, esto puede ser nuevamente con un cuchillo, puede ser un golpe, etcétera, etcétera. Y aquí usted lo que va a hacer es, la mano que está golpeando, gira al otro lado, controla en la misma área de la muñeca por la misma razón que ya mencionamos, proyectamos un golpe y entonces ahora él va a hacerlo del otro lado y controlamos y proyectamos, ¿ok? Así que si hablásemos vocabulario clásico de Wynchung, tenemos Paxao, Paxao, Tansao, Tansao, Gansao y Gansao. Como estamos añadiendo simultaneidad, los términos, la palabra Tansao, que significa mano, va a ser sustituido por la palabra Da, que significa golpear a la misma vez según la técnica. Por lo tanto, en vez de ser Paxao, va a ser Paxao, Paxao, Tanda, Tanda, Ganda y Ganda. Y una vez hayamos hecho esa secuencia de tres movimientos, que nuevamente, tira abajo solamente Guillermo, si usted se siente incómodo, puede simplemente trabajar esto. De hecho, yo siempre lo voy a recomendar. Voy a recomendar que hagan primero la parte 1, sigue Guillermo, luego parte 2, luego parte 3. ¿Me entienden? Una vez esté eso dominado, ustedes ya no tengan problema, luego entonces, si se quieren complicar la vida un poco más, pues entonces empezamos aquí. Y una vez estamos aquí en el medio, nuevamente se van a dar cuenta que hay un hilo conductor o hay un padrón común y es que, según yo defiendo, la mano que golpea es la que se convierte en defensa. Esta es la que golpea, es la que se convierte en defensa. Esta es la que golpea, se convierte en defensa. Esta es la que golpea, esta es la que se convierte en defensa. Y esta que está golpeando, se convierte en defensa. Una vez yo termine el último puño con el segundo Gansao, obviamente ahora cuando viene la mano, pues esta misma se convierte en defensa. Y ciertamente, pues nos podemos enderezarlo, podemos hacerlo de lado si usted le gusta, aunque yo no soy muy fanático de hacer Paxao de esta manera y girar para acá, porque siento que la fuerza centrípeta o la fuerza centrífuga como va hacia atrás, para mí no hace sentido que yo esté girando hacia atrás mientras intento pegar con el puño hacia el frente. Pero esas son cosas mías, no tiene que necesariamente hacerme caso. ¿Ok? Por ahora el ejercicio sería uno, dos, y aquí giramos, giramos, giramos y giramos. Nuevamente vamos al centro, giro, 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 giro. O sea, la parte central, la primera parte, la parte es la que es en el centro, segunda parte es con giro, segunda parte con giro, tercera parte con giro, tercera parte con giro. Y nuevamente hacemos esto varias veces. Obviamente lo hace lento porque esto no es real tampoco, o sea, usted no va a estar bailando tanto en un combate. ¿Ok? Si usted es la persona que está lanzando golpes, por favor, como decimos en Puerto Rico, no sea cabezón. No, no haga, o sea, usted recuerde cuando usted está golpeando, usted lo que está haciendo verdaderamente es funcionando como el entrenador de su compañero y usted lo que quiere buscar es que su compañero mejore y los atributos los desarrolle, no le haga la vida complicada. Por lo tanto, no es real, no sería real hacer esto. Más rápido. O sea, se puede hacer, pero verdaderamente qué estabilidad tengo en el cuerpo, ninguna, porque nadie hace eso. La realidad que hace es que en cualquier momento yo veo algo venir y viene eso, yo voy a reaccionar y eso va a ser un caos. Si yo me lazo al frente, al frente, pues lo primero que yo voy a hacer es entrar y se acabó el asunto. No vamos a estar haciendo todo este tipo de movimientos pensando que esto es pelea de verdad, ¿por qué no? Es un ejercicio para trabajar su coordinación. Obviamente, este es cierto punto, pues entender ciertas áreas de las mecánicas de Wing Chun. Uno, dos, tres, cuatro. Así que con calma, mi gente. Que total, con esto de la pandemia no hay mucho hacia dónde ir. Así que no hay necesidad de tener prisa hacia ningún lado, ¿ok? Así que nada, espero que les haya gustado. Guillermo, como siempre, gracias. Esto fue obviamente pues un video sobre aplicación de la serie de Entrenasolo que vamos a estar dejando en la parte de abajo los enlaces por si no ha tenido la oportunidad de verlo. No queremos antes despedirnos sin recordarles que si les gustó este video, le den like, obviamente, y lo compartan si quieren. Y definitivamente que le den a la campanita y se suscriban a nuestro canal para que cuando salgan nuestros videos, obviamente, pues ustedes reciban inmediatamente las notificaciones. Por ahora eso sería todo. Me despido. Mi nombre es Rafael González, Guillermo Arias, y esto fue I Am Wing Chun. Chao.